¿Qué es el storytelling? ¿Y qué beneficios trae el aplicarlo en espacios educativos? Aquí te lo explico, yo soy Gustavo Mañón y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Desde nuestros comienzos, las personas hemos contado historias, narrado cuentos y aventuras fantásticas. Algunos pensadores incluso afirman que la capacidad narrativa es lo que nos hace humanos. Empezamos contando historias de forma oral, para más adelante plasmarlas por medio de imágenes en las paredes de piedra y luego por medio de la escritura. Así, hasta llegar al día de hoy, contar historias a través de las pantallas. El storytelling es el arte de contar historias y como todo arte, requiere creatividad, habilidad y práctica. Aplicarlo dentro del ámbito educativo trae múltiples beneficios como la comunicación, el pensamiento crítico y la colaboración, ya que en el proceso de contar una historia, se requiere del desarrollo, análisis y planificación de una estructura lógica, secuenciada y con diversas alternativas y posibles soluciones. A través del storytelling, se desarrollan también las habilidades socioemocionales, ya que el crear personajes y contar historias, nos permite expresar mucho mejor nuestros miedos, inquietudes y deseos. Además, al desarrollar y comunicar nuestras historias, podemos reconocer nuestras propias emociones y la de los demás. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.